Olona que quiere crear un nuevo partido, de que va a crear otra nueva acción, ahora parece que da un giro de 180 grados y que quiere volver a Vos, según siempre don Roberto Centeno, y que lógicamente pide una reunión a toda costa con el señor Abascal para integrarse en Vos. Claro, a la señora Abascal, ¿cómo podría encajarla? ¿Cuáles son las pretensiones de Olona? ¿En qué puesto quiere ir? Todo esto, ¿cómo lo ve usted y cómo lo podemos meter en contexto para dar una opinión que deje claridad en todo ese lío? Vamos a ver, la salida de Macarena Olona de Vox ha generado una enorme convulsión en el seno del partido. Y hay una cicatriz que todavía no está totalmente... no es que no ha cicatrizado la herida. Entonces, yo creo que Macarena Olona, que es un personaje de un peso político indudable pero menguante, porque hay que decirlo así, o sea, hay que decir, Macarena Olona se ha caracterizado por tener un perfil técnico. Que yo creo que ese perfil técnico se ha visto desplazado por el enorme perfil político que ella ha intentado poner en valor en una situación en la que las elecciones andaluzas sabía que tenía una plaza bastante complicada. Yo particularmente creo que ella ha cometido o cometió un error. Probablemente estemos ante una concatenación de errores. Yo siempre pensé que fue un error llevarla a Andalucía porque perdía un activo muy importante, Vox, en el Congreso de los Diputados. Creo, al mismo tiempo que Macarena Olona se equivocó a la hora de hacer la campaña y de enfocar su campaña rodeándose de personas que no la asesoraron, creo, debidamente. Y del mismo modo creo que también se equivocó a la hora de plantear una salida del partido cuando ella pretendió volver al Senado. Ella lo que quería era, desde Andalucía, abandonar un compromiso que ella había adquirido tácita y públicamente con los andaluces de permanecer allí cuatro años. Y cuando vio lo que le esperaba, es verdad, un poco en el ostracismo, sin formar parte del gobierno andaluz, ella aspiraba a ser vicepresidenta, pues vio que cuatro años se le podían hacer muy largos. Pretendió volver al Senado y una vez que volvió al Senado, esta es información, y una vez que pretendió volver al Senado y encontrarse con la negativa de la dirigencia del partido, Santiago Abascal, etc., se dio cuenta de que no se lo permitían. Como no se lo permitían, ella siguió intentándolo y eso se sentó muy mal en el partido. Al final lo que hubo fue un desencuentro muy grande, que ha dejado una cicatriz enorme, que todavía está ahí, que todavía es supura, y yo creo que Macarena Olona lo que debería plantearse de cara a su retorno, primero, es una conversación sincera, una conversación abierta y una conversación sin ningún tipo de cortapisas con los dirigentes del que hasta ahora han sido su partido. Porque volverlo tiene muy complicado. Ella ha hecho daño y se han hecho daño mutuamente. Entonces yo creo que lo tiene bastante complicado. ¿Es imposible? Yo creo que en política nada es imposible. Nada lo es. Ahora bien, si lo que está planteando es un día voy a formar un partido político, al día siguiente no lo voy a formar, pero dos semanas después digo que sí, pero luego más tarde digo que no. Yo creo que al final con ese tipo de declaraciones uno no solamente pierde fuelle, sino que además pierde credibilidad. Y yo creo que el patrimonio más importante de un político es la credibilidad. Y creo que Macarena Olona en este sentido debería dejar pasar un tiempo, tranquilizar los ánimos y luego más tarde mirar a ver qué quiere ser, qué quiere hacer con su futuro. Y luego también hay ciertas cosas que yo no entiendo de qué persona se quiere rodear. Yo no entiendo que un abogado del Estado esté junto con, por ejemplo, Mario Conde sacándose fotografías. Yo particularmente, a mí se me escapa, no lo entiendo. Y creo que hay mucha gente que tampoco lo comprende. Así que creo que el tiempo debe dejar que se curen y se restañen las heridas que se han abierto y que no se han cerrado.